Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos, ustedes y nosotros, en esto que llamamos Sin Barrera. Como siempre en la conducción que les habla, con José, Sin Barrera, de lunes a sábados, en horarios de Perú, estamos a las 4 de la tarde, desde Bolivia a las 5, desde Argentina 6 de la tarde. Todo el fútbol hoy espectacular. Jimena Pedraza va a estar hablando en minutitos nada más con nosotros, desde Bolivia. Ella es nutricionista del club Blooming. Y luego vamos a hablar con un exjugador del Milan de Italia, Sporting Lisboa. También el Henk, de Bélgica, campeón con Racing, actualmente en Huracán, con Leandro Grimm. Muy bien, nos acompaña, como todos los días, Bata Chepén. El placer de caminar con el mejor calzado, Bata, Bata Chepén. Está en calle San Pedro, a metros nada más, de Plaza de Armas. Academia de Fútbol Alianza Chepén, para niñas y niños, desde 4 años. ¿Qué tal, Pascual? Y ahora, cuando vuelvan los entrenamientos, Academia de Fútbol Alianza Chepén, también va a implementar para adultos. va a implementar para mayores de 40 años. Hoy tenemos dos que son de primer nivel, no son para despreciar. La primera dama que está con nosotros en este espacio, parece que es alta porque le corta la cabeza. ¿Y si te agaché un poquito? Ahora sí. Ahí está. Firmina Pedraza, ¿cómo estás? Qué placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿no? El placer es mío y agradecerle por la invitación. Bueno, ¿hace frío en Santa Cruz? Sí, mucho frío. ¿Está a 13 grados? Mirá. Mirá. Vangas cortas. Acá el clima está lindo. Está surichilchi. Bueno, así y todo estoy tomando unos mates. Para calentar. Ahorita, con ese clima acá. Sí, claro, está lindo. Jimena, contame un poquito. ¿Cómo es esto de un nutricionista, porque normalmente el 80, 90% de los nutricionistas son mujeres en los clubes de fútbol? Aquí en Bolivia, sí, no somos dos mujeres, dos a tres mujeres, uno o dos hombres, pero en la mayoría sí son mujeres. Creo que por el hecho de la carrera misma, ¿no? No todos los hombres están en esta área y parece que el hombre que le gusta la nutrición no se dirige más que todo por el fútbol. Pero a las mujeres sí nos gusta bastante el fútbol. Pero, a ver, a ver, mirá vos, me sacaste de la ruta, y si viene un equipo de volei, un equipo de básquet, y te dice, o un tenista, que ahora está creciendo el tenis en Bolivia, con la participación de Lien, y te dice, Jimena, quiero tu asesoramiento nutricional. ¿Es lo mismo en otro deporte que en el fútbol? Pregunto por qué. ¿Cómo es el tema? ¿Es igual, parecido? En sí, más que todo, nos guiamos por el tipo de deporte, ¿no? El fútbol es un tipo de deporte, un deporte aeróbico, el tenis tiene otro tipo de sistema para jugarlo, otro gasto energético. Podemos abarcar cualquier tipo de deporte, pero siempre basándonos en qué. ¿Qué necesidad de cada jugador, de cada persona, de cada deportista, de cada atleta, ¿no? Más que todo. ¿Te fue fácil entrar en el ambiente del fútbol? Porque es un ambiente difícil, ¿eh? Es un ambiente difícil. Ahora que lo ves, te sabés de qué te hablo, y quizás no lo notás porque ya estás inmersa en el fútbol. Pero es un ambiente que no es fácil. Donde hay mucho ser. Es un ambiente especial. Es especial. Es especial. Sí, no, la verdad que siempre, siempre me gustó, en primer lugar. Siempre me gustó, mis tíos jugaban fútbol, o sea que toda la familia siempre estuvo metida, como se dice, en este ambiente. Siempre iba al estadio. Y ya cuando estudié, pues ya, y ya una vez adentro, creo que yo, como en mi casa, la mayoría son hombres, creo que ya yo tenía la forma de lidiar con ellos. Cuesta, sí, porque uno tiene que ganarse una posición y un respeto ante ellos, pero tampoco es imposible, ¿no? Tampoco es imposible. Terminada, terminada. ¿Cómo le voy a preguntar eso? Estoy discutiendo con el enano acá que me dice preguntar, le pregunta. No, no le puedo. Bajo tu responsabilidad. Bajo tu responsabilidad. Me dice, estás en un plantel de 30 jugadores, 30 hombres. Más dirigentes, más, más. Alguna vez, así es, así es, así, no me va a hacer meter la pata. Alguna vez, algún jugador, te invito a tomar un café. O algún refresco, o algún jugo. Sí, sí, pero uno tiene que poner un límite siempre. Para... ¿Y qué le decís? Para que luego... El café te hace mal. El café lo tomamos acá, le digo. Claro, claro, claro. El refresco muy frío te puede dañar la garganta. Jime, bueno. ¿Más tranquila ahora? ¿Más suelta? Bueno, vamos a hablar de cosas, en serio, de cosas. Porque depende de vos, también, de tu trabajo, que no vengan algunos gorditos, después de todo este tiempo. Porque el entrenamiento es totalmente distinto al presencial, ¿no? ¿Cómo te manejás en estos... O cómo te manejás en estos 60, 70, 80 días que no fue presencial el tema? Complica mucho, la verdad que complica mucho porque normalmente ya en el caso mío ellos ya están acostumbrados a una rutina, ¿no? A una rutina de pesos, a una rutina de mediciones. Ellos ya saben qué tiempo... Pero me manejo por WhatsApp. Por WhatsApp, pidiéndoles a algunos, o a los casos que yo siempre digo más críticos, a otros fotitos de sus pesos, a otros les estamos haciendo dietas para bajar grasas, a otros dietas para aumento de masa muscular. Todo va, depende, ¿no? Pero sí cuesta, la verdad que... Trato de controlarlos un poco a través del WhatsApp porque mucho no se puede hacer tampoco. Y no, sin dar nombres, obviamente, sin dar nombres. Hay algunos que tienden a subir más fácil de peso que otras personas, ¿no? Sí, 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 algunos. Pero le cuento que más bien, en mi caso, Blumine, no tengo más que uno o dos. Uno o dos. Ahora creo que solamente estoy con uno. Pero luego, gracias a Dios, nunca... No estoy teniendo ese problema. Ya son bien disciplinados. Claro. Sí, bueno, pero está la vereda enfrente. Lo otro, como es el caso mío, por ejemplo, que si yo no me controlo un poquito, yo bajo de peso rápido. Y es tan preocupante la pérdida de peso como es subir, me parece. Porque lo primero que bajamos es masa muscular, en realidad, no es grasa. Claro. Ese es el problema, porque... Claro. Y cuando bajamos uno o dos, de golpe, deseamos que sea grasa. ¿Eso lo podés controlar medianamente? ¿Se puede controlar? Ahora no. La verdad que ahorita no, no se puede controlar. Estamos teniendo... Bueno, estoy teniendo unas que otras técnicas con algunos para medir más o menos eso a través de la ropa. De la ropa. Algunos viven muy lejos o no tienen una balanza en la casa y por precaución estamos evitando que ellos salgan así que... por medio de la ropa. Pero luego mucho no se puede hacer porque para saber la cantidad de masa muscular y masa grasa que se tiene, se tienen que hacer las respectivas mediciones antropométricas. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Le das alguna dieta? Porque... Sí, ahora estoy con dos, tres con dieta. ¿Cuánto churrasco por semana? Elena no me lo preguntó. Me dice, pregúntale cuánto churrasco por semana. Depende del tipo de carne. Porque el churrasco uno puede... La carne del churrasco, ¿no? O sea, si haces pollerita, si haces bife de chorizo... Hay que ver, ¿no? Si le quitás el gordito del bife de chorizo podés comerlo todos los días. Es proteína. Así. Y sí. No, un buen asado, una costilla, chorizo, ¿eh? O ustedes le llaman pollerita... Tiene que tener un permitido. Y sí. Y sí. Qué buena. Jimena es un fenómeno. Con una nutricionista así, bárbaro. ¿Y qué le recomiendas? Muchas frutas, muchas verduras. Te digo, te pregunto desde mi ignorancia porque no tengo ni la menor idea cómo es él. En los clubes que yo estuve trabajando en mi comité no había nutricionista. Había normalmente unos gordos así, unas panzas así grandotas que no les dejaba ver la nariz, ideo de utilero. Así. Es característico, ¿no? Te reís del utilero, ¿no? O sea, ahorita por el... No, no, no. Él sabe que que lo aprecie un montón. ¿A lo gordo? Sí. No creo, espero que no, ¿no? Porque también ellos van a entrar a dieta. No, seguro. ¿Qué le recomendás ahora? Mirame acá. Acá me están escribiendo jugadores argentinos. Me dicen, hoy sale un asadazo tremendo. Y otro dice, asado con picada. La picada es con carne fría o con fiambre, ¿no? Aceitunita, salame, jamón, ¿eh? Y bueno, queso azul. Sí, sí. Si está dentro del permitido, pero claro, ¿no? Pero si... No creo que su nutricionista le ponga a mitad de semana un asado con picadita, ¿no? ¿Qué le recomendás a los jugadores en esta época que no los ves? Y que tenés que confiar en ellos, que no te mientan. Porque eso es otra cosa, ¿no? Creo que lo que más ahorita nos estamos basando es en lo que es frutas y verduras, más de todo por sus defensas, por el tema de la pandemia, por el tema del virus. y la cantidad de proteína, ¿no? Que no falte por el caso de la masa muscular para que a la vuelta no se vuelva tan dificultoso volver a subirla porque cuesta bastante. Más que todo cumplir con los horarios de su alimentación que no se... que desordenen mucho porque ahí igual va a ir un aumento de peso porque ellos ya llevaban una rutina, ya llevaban una rutina, el desayuno, el entrenamiento, el almuerzo y al desordenarnos nosotros en nuestra alimentación desordenamos el chip del cuerpo como se dice. Ahí hay una retención de calorías porque nosotros dejamos al cuerpo como diciendo en qué momento más voy a consumir alimentos o cada cuánto me va a dar de comer. Ahí el cuerpo retiene todo lo de la última comida y eso obviamente es exceso y esa energía no utilizada la almacenamos como grasa. Más que todo es frutas, verduras, mantener los horarios de comida que ellos habitualmente llevaban y el descanso. Y obviamente todo lo que conlleva lavarse las manos, que bien, ¿no? Qué cosas. ¿Y cada cuánto hablas con los jugadores, con los muchachos, con el plantel? No voy a decir, no te digo cada cuánto hablas con los muchachos porque queda feo, suena feo. Cada cuánto hablas con el plantel. Ahí está. Normalmente con con los casos que le digo cada tres, cuatro días. Tampoco uno tiene que cansarlos porque la misma situación es estresante y estresarlos un poco más con el tema del del peso, con el tema de no consumir esto, consumir lo otro, también cansa. Así que trato de que sea cada tres, cuatro días y obviamente cuando ellos requieren me hablan, saben que yo estoy siempre pendiente de lo que ellos puedan necesitar. Y sí, ¿cómo enano? Digo, ¿eh? cobra lo que lo que puede cobrar, no le pagan más. Sí, apenas 20 mil dólares mensuales, bueno, ¿pero qué te importa? Vos no te metan nada. Pero, che, ¿cómo se mete ese tipo? Así es, ¿no? Más o menos. Acá dice, me dice un entrenador argentino que no juega más, por eso se va a comer un asado bárbaro y pasa mucho por la responsabilidad de los jugadores también, de verdad. Sí, no más que todo, por eso más que, hay que trabajar mucho sobre la educación, sobre la educación nutricional de cada uno. Yo tengo la suerte de trabajar con muchos chicos y ellos ya, ya no, ya son tres años casi con ellos, así que ellos ya, creo que ellos ya saben más que todo lo que tienen y no tienen que comer. ¿Te enojas a veces con eso? ¿Te pegás un grito? Sí, sí, a veces, porque no se portan más. La gente que está en el fútbol, sobre todo entrenadores o jugadores, prestenle atención, porque a esta señorita a la cual yo le hago bromas y demás, es número uno en lo suyo, el número uno en lo suyo. Entonces, presten atención la que dicen porque les va a servir seguramente. Dime, termina un partido de fútbol, ¿llevas comida al vestuario para que se recupere en lo suyo? ¿Qué? La recuperación. ¿Qué? ¿Qué cosa? Trato de que sea diferente, trato de que sea diferente. Se lleva sándwich de jamón y queso, se lleva sándwich de pollo, se lleva jugo, fruta, ¿pizza? Y sus distintos suplementos. ¿Cómo? ¿Pizza? Sí, también en el caso de nosotros cuando nos toca de visitante y no tenemos el tiempo para que estar tanto en el camarín y todo que el vuelo lo tenemos cerca, se lleva pizza. Sí, sí, porque viendo en alguna oportunidad ahora voy a hablar con mi hijo en un rato después de ti y bueno, después del partido de Racing vi que comían pizza. Lo que pasa es que la pizza tiene los tres grupos de alimentos que necesitamos, ¿no? Que son proteínas, carbohidratos y grasas, porque los tres grupos perdemos al jugar un partido. Ahora, ahora, ahora te voy a hacer una consulta para aprender un poquito más. Termina el primer tiempo. Están tranquilos los jugadores. Antes que comience a hablar el entrenador, en el entretiempo, es bueno darle no sé, una media banana, gualele, como le dicen ustedes, o plátano, o darle una rodaja del durazno que viene en lata al jugador, en el entretiempo, antes que comience el segundo tiempo. ¿Recupera glucosa eso? ¿O es todo psicológico? Durazno un atado, me dice, ¿no? Sí, sí. Sí, es bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar carbohidratos, glucógenos, energía, y recuperar, y se hidrata. Así que necesitamos, en primer lugar, frutas, que tengan bastante agua, y carbohidratos. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Naranja, todo lo cítrico, todo lo cítrico y las sandías. La sandía tiene bastante agua. ¿En el entretiempo? Sí, sí, en el entretiempo. En el entretiempo. Necesitamos, podemos darnos por lo dulce, por la azúcar para que llegue rápido al músculo, también necesitamos, como dice el durazno, enlatado, bien dulce. Pero también se, a veces, el jugador pasa por un problema de indigestión. hay jugadores que no están acostumbrados a consumir nada porque les da ganas de vomitar y toda la cosa. Se puede a través de carbohidratos en forma líquida. La maltodextrina es uno de esos carbohidratos. Absorben cinco, diez minutos, se lo prepara en agua. Pero ya entramos en medicamentos. ¿Cómo? Entramos en cosas medicinales. No en sí, en cosas medicinales, no en sí, no en suplementación. ¿Ah, sí? Ah, ¿el suplemento? Suplemento, sí, es un suplemento. ¿Cómo se llama? Maltodextrina. En realidad, es un tipo de carbohidratos. Vienen bastantes tipos de carbohidratos. Hay también en suplementación con carbohidratos y a la vez electrolitos también. Pero en el caso mío yo he utilizado maltodextrina. Mirá vos. Jimena, a ver, esto no pasó, están normal, entrenan todos los días y vos estás, llega el jugador al entrenamiento, el jugador de Blooming, llega al entrenamiento. ¿Desayuna antes o después del entrenamiento? Antes. Antes. Ellos tienen que llegar desayunados al club. Ah, 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 desayunados, desayunados. Bien. ¿Y dónde empieza tu labor el día de entrenamiento en la semana? Empieza, como dice, en el caso de que sea día de pesos, ellos van llegando, agarro y conforme van llegando se van a cambiar, ellos vuelven, les pido que vuelvan al consultorio para pesar y luego ya lo que es el entrenamiento en sí, lo que es el tema de hidratación. La hidratación, lo que son las aguas, los los hidratantes. Hasta ahora el internet se portó bien, ahora empezó a querer hacer, por eso los perros la draban, porque se está portando mal el internet. ¿No comen nunca los jugadores ahí en los entrenamientos o solamente cuando hacen doble turno? Solo cuando se hace doble turno. ¿Y ahí marca vos? Sí, en el club ellos consumen su suplementación, proteína, otro tipo de suplementos que le damos y ya luego van a la casa. Pero sí, cuando están ellos ahí todo el día, sí, yo estoy todo el tiempo. Estás bien. Y ahí los controlás, los tenés ahí. Ahora es menos la cantidad de tiempo que estamos ahí, porque concentramos solamente una tarde antes del partido. Normalmente antes concentrábamos dos días antes, así que eran tres días en sí la concentración y estaban bien controlados. Me voy a tirar en contra a los jugadores y a varias personas, pero a mí también me gusta dos días antes la concentración. Porque el cuerpo responde 48 horas de lo que haces. creo yo más que todo el previo, el día previo es bueno, pero también no nos olvidemos para el día post-partido, porque necesitan ellos descansar, recuperar energía, rehidratarse, recuperar carbohidratos. Creo que más que todo que el día previo al partido sería bueno que ellos descansen y ya luego entrenen y vayan a la casa. Desayunen, entrenen y vayan a la casa. Creo, no sé. Sí, hay otra opción, hay otra opción. ¿Te das una vueltita cada tanto con los por donde están los juveniles? ¿O con los juveniles vos? Nada que hacer. Sí, en sí lo que es mediciones la verdad que no, pero cuando los profes o alguien me pide alguna colaboración con alguna charla o algo sí, con todo gusto yo les colaboro. Y qué importante sería, ¿no? Qué importante sería en lugar de comerte un sandwich qué sé yo de no sé de jamonada o de mortadela como le llaman ustedes antes del partido que muchos los comen o un sandwich o no comen nada que es peor todavía o un sandwich de cerdo qué sé yo yo creo que esto tendrían que saberlo porque esto hoy en el fútbol en el deporte es como la regla de juego es como la regla de juego porque hoy miramos un físico como el de Cristiano Ronaldo y decimos la pelotista mirá bueno o un choripán dice Aníbal un choripán claro hay quienes comen un choripán antes del partido y hoy miramos creo que lo que está es más accesible a cada uno claro bueno pero qué sale más caro un choripán o comerte un huelete una banana el choripán lógicamente bueno y la banana te sirve lo otro no está Jimé muchísimas gracias por el contacto te recontra agradezco no gracias a a usted por la invitación siempre y sabe que siempre estoy cualquier cosa que que necesite para hablar de nutrición aquí estamos siempre gracias Jimena Pedraza nutricionista de Blooming charlaba con nosotros no te vayas te recomiendo la nota que viene que era gracias Jimena Pedraza entonces dialogaba con nosotros la nutricionista de Blooming que estaba tantas pero tantas cosas lindas como que uno por ahí les conoce o ignora ya se vino otra nota al toque ya estamos atención Bata Chepén el placer de caminar con el mejor calzado los espera en calle San Pedro a metros nada más de Plaza de Almas Bata Chepén Academia de Fútbol Alianza Lima Chepén Fútbol para Niñas y Niños desde 4 años Academia de Fútbol Alianza Chepén ya se viene también la Academia para 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 adultos para señores consulte al teléfono 970 987 845 Pablo Amanito que es la oficina de 737 te veo cara conocida Leandro Jimmy cómo estás qué placer poder hablar con vos por primera vez en mi vida la primera nota no por él jamás te pude hacer una nota jamás jamás la hicimos y no es muy común cómo andan tengo que tratar como como que no sé acá el enano me dice como jugador de fútbol ¿qué es? me dice el enano si te vas a afeitar si me voy a a afeitar sí me afeité hace 3 o 4 días atrás ¿sí? Tango crece sí ya me a afeito más a cero va ahí un poquito me estoy cortando el pelo solo también la voy llevando bien y bueno hay que hacer economía hay que hacer no se puede ahí está el tío saludando no no se puede salir acá estamos todos encerrados adentro del departamento yo en mi caso así que estoy acá tranquilísimo tratando de de acomodarme estéticamente como puedo yo es bueno es bueno vos al menos tenés porque entre tu tío y yo hay poco hay poco bueno ¿cómo andas Pato? ¿todo bien? bien bien acá haciendo el programa haciendo el programa sin barrera por íntegra déjame contame un poquito hasta llegar al 2004 que fue cuando debutaste en primera división y como ¿sabés por qué te quiero preguntar esto? para que vean hay muchos chicos que tienen muchas intenciones muchas intenciones de llegar a jugar en primera división y no y a veces no le alcanza el tiempo o no hay oportunidades y creen que uno en este caso como vos fue a un solo lugar y ahí no más y ahí no más quedó no bueno vos sabés bueno un poco para la gente creo que es un camino difícil largo que se lucha mucho para primero para entrar a un club hay millones de chicos de todo el país que quieren ir a cada club y bueno no es fácil yo tuve la oportunidad de ir a Huracán en ese momento pasando por otros clubes que también había tenido la posibilidad de quizás volver pero bueno terminé eligiendo Huracán y por suerte me fue bien siempre soñando siempre con la cabeza en llegar a jugar al fútbol y bueno se me dio sí pero antes habías pasado pruebas por Colón de Santa Fe por Vélez Sárquez Independiente entre otros y bueno y el destino te marcó en Huracán llegaste a Huracán para jugar en sexta división en sexta división sí algunos de los que jugaron con vos hoy están jugando también en primera sí teníamos buen equipo teníamos buen equipo llegaron algunos de esa división pero bueno lo mismo que decía antes no es fácil no es fácil llegar y bueno una vez que que llegar no es fácil afianzarte una vez que te afianzás no es fácil seguir creciendo y bueno es escalón por escalón creo que que bueno es todo a base de trabajo de esfuerzo de dedicación y y más hoy hoy es creo que un poco más difícil todavía porque hoy se estudia mucho más al jugador de fútbol hoy no llegás a una primera división solamente jugando bien al fútbol hoy se se toman en cuenta muchísimos puntos extras que por ahí antes no tanto pero bueno el trabajo y la dedicación tiene que estar siempre después pasaste a quinta división ya un año más del club un año menos que te queda para llegar o las posibilidades para una reserva o una primera división y después a cuarta sí 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 así inferiores fue bastante rápido para mí fue bastante corto el tiempo pero bueno he tenido buenos entrenadores buenos técnicos y eso y eso me ha ayudado también a que bueno después de esto que estás diciendo vos una vez que pisé primera no haya sido tan tan difícil el cambio me han me han enseñado mucho los técnicos inferiores y bueno le voy a estar agradecido siempre obvio sí lástima que tenés un tío que jugaba de nueve de nueve a nueve y cinco no me río porque el tío está escribiendo cosas ahí abajo sí está a público tiene razón tiene razón sí está conectando amigos míos el tío les mando un abrazo a todos Leandro vas a Rafaela como en el plantel era suplente y en el pre en la entrada en calor resbala y se cae el muchacho que iba a jugar y jugaste y de ahí no saliste más sí un día antes un día antes un día antes del partido se lesiona el que iba a jugar en mi posición bueno por ahí si hay gente más chica acá eran 16 jugadores no 18 como ahora y yo era muy probable que quede como jugador número 17 y por ende afuera del banco de suplentes en ese viaje era un poco yo había tenido una muy buena pretemporada y era un poco como adaptación al grupo a lo que se podía venir y todo eso pero bueno se lesionó Christian Selay que era el que jugaba en mi posición vino el técnico me preguntó cómo estaba yo le dije que yo quería jugar que yo estaba bien que quería jugar y creo que eso lo terminó un poco de convencer esas ganas mías de poder bueno llegar a a tocar eso que es primera división después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación y era el primer pasito importante en mi carrera por suerte como dijiste vos recién me fue bien y de ahí ya después ya no salí más ese técnico que confió en vos nos muestra Dios quiera que haya salido todo bien para ahumar la bruta los hinchas Racing te saludan te siguen saludando sí 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 bueno siempre siempre están presentes ellos mandándome siempre cariños y todo tengo bueno como siempre digo Racing fue fue y es mi casa hoy puedo ir cada vez que voy me tratan súper bien súper atentos y siempre brindándome todo el amor que que bueno tuve la suerte también de salir campeón en ese club que no es fácil y de de ser parte del cambio de la institución según mi punto de vista ser parte de ese plantel que cambió un poco al club y hoy es es un club sin duda de primer nivel tenía 20 años ya bueno vamos con la desapa de la bruna se va a la bruna y otro técnico seguí yendo a mi rural después con 20 21 años te convertís en capitán de huracán y luego pasás pasás a Racing un tramo cortito 5 o 6 meses y después el escalón para salvar al milandista lo que en miland salió un 28 de diciembre y todos creían que era una broma del tía del inocente que había sacado el tía del gole pero no fue real no no fue así fue me llegó la noticia un poco antes de esa fecha pero bueno salió a la luz justo ese día pero la verdad es que bueno fue una oportunidad muy buena para mí me sentí me han hecho sentir muy cómoda ya también aprendí muchísimo fue fue un paso por por un lugar que cualquier jugador y cualquier persona quiere estar quiere pasar y bueno después obvio lo del título y pero bueno me sirvió mucho también como para crecer como futbolista no solo adentro de la cancha sino afuera también me han enseñado muchísimo en cómo manejarme adentro de un vestuario gente que había ganado todo ochenta mil veces tranquilamente venían y como se dice me metieron abajo del ala siempre ayudándome yo no sabía hablar italiano llevo un chico argentino con veintiún años y y bueno la verdad que me han tratado muy 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 bien y jugadores como Kaká Cafú Dila Madrini ¿sabes? mi Dios y después pasamos al esportivo se corta se corta un poco se corta se corta se corta se corta está menos peor no era fácil era jugué la copa la historia de la historia y te vas a Ligua sí paso paso al esportivo en Ligua donde estuve tres años y algo cuatro creo que fue uno de los mejores momentos de mi carrera sobre todo al inicio bueno era mi momento de demostrar para qué estaba había ido a Italia había jugado en Milan poco después en Siena ya jugué un poco más pero bueno eran un equipo grande de Europa demostrar para qué estaba y bueno por suerte me fue bien ganamos dos o tres títulos me hizo un jugador importante también ahí aprendí muchísimo desde lo futbolístico también he tenido muy buenos técnicos bueno conocí a la mujer que hoy es mi mujer la verdad que fue bastante redondo todo muy feliz por eso estamos hablando de Fungo no hablé de mi no era y bueno pero la tengo que nombrar por la duda sí porque si no nos da nos da que te dio dos hijos y otro que viene en camino sí, 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 sí sí, sí hoy está en Portugal pero pero bueno son las cosas que que a veces que a veces pasan esto es un momento raro es muy atípico esto de la pandemia no no es normal no es un caso normal y bueno la encontró allá y me encontró a mí acá esperemos que se solucione lo más rápido posible así nos podemos juntar otra vez Leandro tuviste un llamado de Godoy Cruz de Mendoza cuando estabas terminabas de jugar una Champions para el Gen de Bélgica sonaba todo muy raro sí no, había ido a Bélgica yo ya tenía pensado volverme para Argentina pero bueno había apareció este club de Bélgica que quería armar un equipo para competir en Champions ese año porque habían salido campeón el año anterior y bueno me quisieron llevar y bueno fui un año no más que eso le había hecho ya los dirigentes bueno fue un año también muy lindo donde aprendí mucho otra cultura totalmente diferente a los otros países donde estaba creo que me sirvió muchísimo después cuando terminó el campeonato quisieron renovarme pero bueno yo ya tenía la idea de volverme a Argentina y bueno quería ir a algún lugar a un club ordenado que esté tranquilo que se pueda jugar tranquilo por lo menos al principio del año y bueno me tocó ir a Godoy Cruz tomé la decisión de ir a Godoy Cruz los primeros seis meses no jugué ni un partido ni concentraba y ahí medio como que se me se me complicó un poco porque yo venía del fútbol europeo durante tanto tiempo y llegar a un equipo como Godoy Cruz y no jugar un partido era como que mi carrera se venía desmoronando pero yo siempre tuve confianza en mí en el momento que se me abrió una puerta para jugar vi todo lo que tenía fue también en la cancha de Rafaela justamente fue un partido que ganamos dos a uno yo hice un gol de tiro libre fue todo bastante redondo bueno y esa insistencia y ese mantenimiento por decirlo de alguna manera de entrenar siempre de la misma manera juegue o no juegue me permitió después ganarme un lugar en el equipo y lo mismo que había pasado antes ya después no salir más después vino Palermo ya yo titular después vino Almirón ese campeonato salimos segundo o tercero a dos puntos o tres puntos de River hicimos un campeonato muy bueno con un gran equipo que se formó con un gran entrenador también como es Almirón y y bueno después era volver a Racing y con Almirón en la época de Almirón hiciste uno de los goles más bonitos que hizo o que tuvo Godoy Cruz a la hora de padre que tuvo Godoy Cruz en todo su historial que fue contra estudiante a Rulli que hoy está triunfando en el fútbol europeo que te dio la pelota en el borde de tu área el arquero y te fuiste te fuiste te fuiste te fuiste y pateaste 40 metros y la clavaste y con River también hiciste un golazo de ese Godoy Cruz inolvidable y volví a Racing si te iba a decir que a lo largo de mi carrera tuve suerte de hacer de los goles que hice fueron goles muy puntuales casi todos para ganar o faltando poco y eso también te ayuda para lo que es tu carrera también seguro y volvés a Racing si vuelvo a Racing con una expectativa muy grande volví a Diego Milito también mucha ilusión ese equipo soñó mucho se esforzó mucho para lograr lo que logró no es fácil un equipo que se arme nuevo porque llegamos creo que 16 refuerzos y a los 6 meses estábamos dando la vuelta olímpica no es fácil pero bueno como todo soñando yendo de trabajo se puede perder un partido pero el próximo lo vamos a ganar y se armó un equipo muy sólido defensivamente con un medio campo muy duro y después delanteros que Diego era el salto de calidad Milito que le faltaba al equipo y estaba Gustavo y bueno Gabi Auche también y Paco Castillón también y la verdad que éramos un equipazo que era dificilísimo ganarle y que por ahí cuando nosotros hacíamos un gol ya sentíamos que que íbamos a ganar que ya está que le íbamos a ganar al partido y la gente se fue contagiando de a poco al principio creo que teníamos más juegos pero ya al final del campeonato sabíamos que íbamos a ganar entrábamos a la cancha sabíamos que íbamos a ganar y la gente también se contagió de ese racing y bueno por suerte que no es fácil como decía al principio el campeón siempre es uno solo y bueno tuvimos la posibilidad de ser nosotros pero vos fijate la importancia de los dirigentes porque antes del partido contra Boca que se había suspendido por lluvia o demás el equipo estaba mal y se hablaba de que Coca iba a dejar de ser el entrenador los dirigentes lo aguantaron lo bancaron y a partir de ahí aparece hasta ahí jugó Racing y a partir de ahí apareció Racing Camper sí 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 fue un partido clave cuando se suspende el partido con Boca jugamos el próximo fin de semana contra Neubels y jugamos un partido bárbaro y empatamos uno a uno pero jugamos un partido muy bueno y quedaban los 30 minutos del partido con Boca en la cancha de Boca y sabíamos que estaba en juego también el lugar de Diego Coca y era alguien que se había comportado siempre muy bien con nosotros y realmente no queríamos que se vaya y bueno tratamos ese extra que se dice ese espacio que muy poco se conoce y bueno tuvo una muy buena tarde ese día casi se suspende otra vez porque llovió otra vez y tuvo una tuvo 20 minutos fantástico Gustavo y Diego y bueno pudimos dar vuelta ese partido ganamos 2 a 1 de ahí a los 3 o 4 días fuimos a Córdoba y ya ganamos 4 a 1 y ya Racing salió diferente salió parado de otra manera claro y bueno y quedaste hoy hablo con mucha gente de Racing y hoy el hincha de Racing te quiere mucho te adora te adora porque dejaste todo en cada parte y me parece barba como debe ser como debe ser es recíproco es recíproco yo creo que también tuve la suerte de irme bien de todos los clubes no recuerdo haberme ido mal o que en algún lugar me haya tenido que ir por la puerta de atrás o insultado creo que también mi estilo de juego lleva un poco a eso no digo de hacer un buen juego o un mal juego sino eso que decía vos recién dar todo lo que está a mi alcance en todo en todo momento y no solo hablando dentro de la cancha ayudando muchísimo en lo que se pueda y bueno es por algo también que volví a Huracán realmente que quiero que le vaya muy bien al club y y bueno no vine solo a ser un jugador más sino a que el club vuelva a tener esa mentalidad ganadora y eso pero bueno ya llegaremos a Huracán estábamos hablando de Racing no no si por eso te decía llegamos a Huracán demostraste que estás para jugar en el partido Copa Sudamericana sentiste una lesión que te acarrió toda tu vida es el hombro pero esta vez mucho más convertiste y estás en tu segunda o tercera casa que es Huracán si es mi primera casa la verdad que viví adentro del club cuando llegué viví a la pensión adentro del club es un club que que siempre quise volver que tengo los mejores recuerdos a nivel todo y con mucho menos de lo que hay ahora en el club creo que eso también ayudó a quererlo mucho y trato por ahí también de que de que los chicos sepan donde están parados sobre todo los más chicos que no es fácil no es fácil y hoy tienen adentro del club muchísimas más cosas de las que teníamos nosotros en aquel 2004 hablando solamente de primera división o viemos inferiores y pensión entonces que lo disfruten que lo aprovechen Huracán es un club muy grande Huracán es un club que lo ven de todos lados hay muchísimos jugadores que se han ido muy bien del club y bueno y no deja de ser una oportunidad para que para que todos sigamos creciendo como jugadores y como equipo se arriman los los chicos que están pintando en primera o que o que están llegando al plantel se arriman a hablar con vos o con algún otro experimentado como hacían ustedes por ahí o ya cambió un poquito la historia de la vida que hoy el chico ya ya no le interesa que este juega en primera y que me importa que jugó en el Milan que jugó en Portugal estamos en el mismo equipo no sé si tiene razón o no se arriman o no no yo soy una persona también que se arrima mucho a los chicos porque no por sabérmelas todas sino por haber vivido muchas cosas y por tantos años que llevo lo que es mi carrera creo que por ahí sí puedo aconsejar en ciertas cosas en otras no no soy el dueño de la palabra de la razón ni mucho menos y no veo mal que el chico sienta que por más que tenga al jugador que tenga adelante se quiere ganar un lugar por más que el jugador que tenga adelante haya jugado donde haya jugado yo creo ya sos parte del plantel y te tenés que ganar un lugar siempre con el respeto y la seriedad que merece esto pero pelear dignamente un lugar porque ya no sos más una vez que pisaste primera división y sos parte del plantel y ya hiciste una pretemporada y estás entrenando todos los días sos un jugador que el técnico tiene en cuenta para una posibilidad de jugar el fin de semana entonces con lealtad con sinceridad con con compañerismo pero pelear a muerte por ganar su lugar no importa quién esté adelante y bueno ¿seguimos en Huracán? ¿cómo? ¿seguís en Huracán? sí, sí, sí cuando se reinicie el campeonato ¿seguís en Huracán? sí, sí sigo en Huracán estoy súper contento estoy tomándome todo esto como un gran desafío también para mi carrera como decías un ratito quiero realmente que al club le vaya bien no es casualidad de que de que yo haya vuelto creo que el partido ese decías vos con con los colombianos yo tenía un partido para jugar yo vine a Huracán sabiendo que iba a jugar dos partidos y si pasaba me jugaba dos más encontré un rival que era muy difícil bueno nos tocó perder 3 a 0 el partido allá que yo no pude jugar en Colombia bueno el partido de vuelta lo jugué me pasó esto del hombro pero bueno yo tenía que demostrar que que bueno que realmente quería jugar y que realmente quería estar en el club y que realmente quiero estar en el club y que un dolor de un hombro o lo que sea no me iba a sacar del partido teníamos que 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 demostrar eso por lo menos yo después de tanto tiempo volver al club y y empezar a de tanta exigencia que había hecho yo desde que volví al club a los chicos y todo es muy difícil cuando no jugás solamente hablar pero bueno tenía que demostrarlo después dentro de la cancha por suerte sacándolo del hombro creo que hicimos un buen partido todo el equipo no nos dio para para seguir de fase pero pero bueno la gente se fue contenta ese día porque digo que que todos los chicos hicieron todo lo posible y se entregaron al máximo para poder ganar ese partido un minuto nos queda ojalá que Francisco sea nueve y no tres no sé eso ya se verá hay tiempo para eso hoy pienso en otras cosas o tenía o tenía Leandro te agradezco te agradezco este tiempo para mí siento un orgullo tremendo es un honor no es fácil esto porque no sé si hablar con vos como hijo padre a hijo o como jugador de fútbol espero que haya salido bien sí sí no obvio obvio viendo los mensajes también mando un saludo a todos los que entraron a todos los chicos que me saludan a todos a todos bueno estaba Esteban el tío Mati Johnny entró recién bueno un montón de gente conocida y bueno mandarle un saludo a todos tampoco es fácil tampoco que te entreviste tu papá pero bueno tratamos de de hacer un poco el papel de de entrevistador y entrevistado creo que salió bien hijo te quiero mucho besos y lo mejor para vos bueno gracias un saludo para todos chau me voy bueno pasaba Leandro Damián Grimi simplemente mi hijo que difícil ¿no? y qué orgullo cuando me toca hablar de mis hijos de mis hijos de todos de todos qué lindo Che Bata Chepén el placer de caminar con el mejor calzado está en calle San Pedro a metros de Plaza de Almas Academia Alianza Chepén estoy emocionado realmente suele ocurrir Academia Alianza Chepén les decía para chicos para niñas y niños desde cuatro años ya se viene el señor consulte con Pablo Guamana el teléfono 970-987-845 o en calle Lima 737-EN-CHEP gracias gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias nos reencontramos mañana Dios mediante y va a estar con nosotros Sergio Carosino y Jesús e Izaguirre vamos a estar hablando un poquito de la parte física vamos a estar hablando un poco de árbitros y demás por acompañarnos gracias gracias nuevamente bendiciones para todos abrazo de gol y perdón por mi estado de motivo gracias 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 Gracias.